En esta edición estamos hablando sobre la reputación corporativa en la era digital y para ello tenemos el día de hoy via Skype desde España, Alberto Martínez Cuartero, quien es especialista en responsabilidad social, empresarial y marketing digital y a quien le damos la cordial bienvenida. Alberto, gracias por acompañarnos en responsabilizarse y sin duda la reputación corporativa es muy importante y hoy en día también la comunicación y cómo se hace a través de las plataformas digitales. Me gustaría que empecemos hablando sobre qué es la reputación corporativa. Así es, muchísimas gracias Margin por la invitación, es un placer estar aquí siempre con vosotros. Pues la reputación corporativa son las percepciones que tienen los stakeholders o el público en general de una marca o de una empresa. Son diversos elementos los que componen una reputación corporativa como es la política de medio ambiente, la política de comunicación, de salarios, de igualdad de género, las políticas de productos, de despidos. Es decir, una serie de elementos que hacen ahora mismo que la reputación corporativa sea en la actualidad un bien intangible. Es sinónimo de valor de marca y es ahora mismo en el mundo empresarial uno de los KPIs, es decir, uno de los indicadores más importantes que tienen las empresas a la hora de poder comunicar su valor de marca y la importancia que tienen ellos con parte de su reputación. Fíjate que debido a los graves errores que han cometido grandes multinacionales o pequeñas empresas, la ética de los negocios pasa a ser un valor fundamental dentro de la reputación corporativa de las empresas. Alberto, hablabas del tema de la comunicación. ¿Cómo debe de ser la gestión corporativa en el tema, por ejemplo, de reputación? Realmente es un tema muy importante y en este momento o en los últimos años igual ha cambiado muchísimo la forma de comunicar. Así es, Margin. Fíjate que un pilar fundamental de la comunicación en la actualidad es la reputación corporativa. Yo pienso que nos encontramos ahora mismo en una economía de reputación, donde las empresas cada vez producen más bienes y servicios que son más parecidos. Y ahí es donde entra un papel fundamental la reputación corporativa de las empresas. ¿Por qué? Pues es un instrumento de rendición de cuentas y de transparencia. Las empresas necesitan comunicar lo que están haciendo dentro de todas sus políticas y de los diversos elementos que la componen. Y creo que es una buena percepción de la empresa que eso se traduce al final en el consumidor, en lealtad y en que nos recomienden. Los consumidores tienen que recomendar a las empresas en base a todo lo que ellas comunican y todos los buenos trabajos y políticas que realizan. ¿Qué representan las redes sociales para las empresas en estos momentos? Pues fíjate que representa un canal de comunicación abierto a todos esos futuros clientes y clientes actuales que tienen a la hora de poder comunicar todo lo que una empresa hace bien. Poder comunicar el ADN de la empresa. La reputación corporativa no solo depende de los altos mandos, depende de, como hemos dicho, de todos esos elementos, todas las políticas y de todos los trabajadores que componen y que forman parte de la empresa. Las redes sociales son un instrumento muy importante para decirle a los consumidores y a los clientes que se está cumpliendo con la normativa vigente, que se está cumpliendo con la ley. Y que se hacen unas políticas de igualdad de género, de medio ambiente y que, bueno, pues es una manera de rendir cuenta a la comunidad y a todos los stakeholders que conforman la empresa. Alberto, con lo que estás mencionando, con todo esto podemos evitar una crisis reputacional. Pero en caso de que se nos presente en la empresa, ¿cómo lidiar con esto? Pues mira, las empresas saben que tienen que comunicar con un tono de comunicación adecuado, con una línea gráfica, con unos colores, con unos formatos adecuados. Las empresas no tienen por qué poner toda su política y manual de marca en un documento de 200 hojas. Ellos pueden comunicar con un pequeño videíto, con un gif, con una imagen dentro de su lineal. Aún así, cuando la empresa va comunicando, puede ser que alguien, un cliente o un denominado troll, pues, bueno, pues cree una pequeña crisis de reputación en la empresa. Una crisis de reputación para una empresa no es un mal comentario, no es un cliente satisfecho. Eso es una serie de información que se vuelve a entrar en redes sociales de manera asimétrica con un gran volumen de clientes o personas que están insatisfechas con algo que ha realizado o un error que ha cometido esa empresa. Entonces, para poder evitar eso, la empresa tiene que estar alerta en redes sociales, en aquellas redes sociales en las que estén sus clientes y tengamos presencia, pues tenemos que detectar el problema de raíz directamente. Exactamente. Tenemos que, tendríamos que tener un protocolo de crisis de actuación en el caso de que ese problema de raíz se haya pasado de lo online a lo offline. Ese crisis, ese protocolo de crisis tiene un equipo de trabajo, un equipo de crisis compuesto por dos, tres o cuatro personas. No más, porque si no va a ser muy difícil reaccionar a esa acción. Atacando el problema de raíz, nos tenemos que comunicar de la manera más inteligente y más eficaz posible en redes sociales, a través de un comunicado de prensa, a través de un simple comunicado en Facebook, en LinkedIn, en las redes sociales en las que estemos. Podemos pedir perdón si es necesario subsanar ese problema, si así se decide ese protocolo y, sobre todo, dar seguimiento para ver que este problema ha terminado. Entonces, pues bueno, un protocolo para empresas grandes, pequeñas y medianas es necesario. Porque fíjate, que ya lo decía Warren Buffett, que podemos tener 20 años de una reputación corporativa excelente y solo en cinco minutos poder echar por tierra toda esa buena reputación que hemos forjado durante tanto tiempo. Entonces, es fundamental y todas las empresas van a pasar por una crisis de reputación en algún momento de su vida. Así que hay que tener ese plan de crisis. Y con lo que estás mencionando, Alberto, mencionabas que en algún momento van a pasar por una crisis reputacional. Cuando esto sucede, Alberto, ¿los grupos de interés vuelven a ganar esa confianza que se tenía? Pues los stakeholders, si comunicamos de una manera efectiva, pues van a volver a ganar todo ese problema que ha surgido si comunicamos de una manera inteligente. Yo creo que sí. Porque, como hemos dicho, el ADN, la reputación corporativa es el ADN de la empresa. No es una pequeña acción puntual que se hace. Es el camino que sigue la empresa día tras día dentro de todos sus procesos, dentro de sus políticas de compliance, dentro de sus políticas de medio ambiente, de comunicación, etc. Entonces, es fundamental poder decir dónde está ese pequeño problema, dónde ha surgido, y poder comunicarlo de una manera efectiva para que ahí finalice y poder continuar con esa buena reputación que tiene la empresa. Alberto, ¿cómo crear una estrategia de comunicación, una estrategia de marketing digital, enfocándonos en la imagen y reputación de la empresa? Bueno, pues comunicando nuestros valores a través de unos colores, una línea gráfica que vaya acorde con la marca, un tono de comunicación, ya sea cercano, ya sea en primera persona, en tercera persona, con unos formatos adecuados, como hemos dicho. La gente en redes sociales no lee un informe de 200 páginas, pero sí puede ver un pequeño video de un minuto, donde cuenta toda la política y la estrategia de RSE o de medio ambiente que ha empleado la empresa, que ha llevado a cabo durante el último año. Entonces, utilizar los formatos adecuados para cada una de esas redes sociales, pues sería, creo que, una manera interesante y la manera adecuada que tenemos de comunicarnos con aquella persona que está detrás del ordenador. Y también contarle que hacemos cosas que cumplen con la ley, pero también nuestros indicadores, porque la reputación corporativa en la actualidad es ese bien intangible más significativo que hay en el mundo empresarial, pues comunicar que toda nuestra política va por encima de la ley y un poquito más todavía. Hablabas de la forma de comunicarnos, Alberto, que sin duda ha cambiado muchísimo, pero en los últimos años en el tema de reputación, de gestión corporativa, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues mira, la reputación corporativa, Magir, es el salto cualitativo en el mundo empresarial. Yo creo que es más importante desde la década de los 50 y los 60, cuando nos centrábamos en la calidad total del producto. Ahora mismo creo que las empresas tienen que tener una reputación, la mayor reputación dentro del sector, porque si no, básicamente los clientes y los futuros clientes la van a expulsar del mercado. Si una empresa no tiene una política de medio ambiente, de igualdad, de comunicación, de compliance, de todos esos elementos que la componen, la imagen de marca va a caer y la reputación, si cae en gran porcentaje, pues puede expulsar y puede terminar con el futuro de la empresa. Así que yo creo que es el indicador más importante que tienen en la actualidad las empresas. Por eso la necesidad y usar esas redes sociales y la era digital para comunicar de la manera más efectiva con las personas que tenemos detrás del ordenador. Alberto, siempre es un placer conversar con vos y aprendemos muchísimo en el tema de gestión empresarial. Muchas gracias por acompañarnos desde España vio Sky. Pues un placer, Magir. Estamos a la orden y animo a las empresas a que trabajen en su reputación, porque es el valor más intangible que tenemos en la actualidad y que los usuarios y los consumidores, pues bueno, más valoran en el tiempo en el que vivimos. Así que un placer, Magir. Gracias Alberto Martínez Cuartero, experto en responsabilidad social, empresarial y marketing digital, quien nos hablaba el día de hoy sobre la reputación corporativa en la era digital. Hacemos una pausa comercial, volvemos con el segmento Innovarse. Innovarse.